Tú has explicado lo que tiene repercusión a efectos de la principal estadística de paro, que es la EPA. Pero la EPA, para que ustedes lo sepan, aparece una vez cada tres meses, es trimestral, en medio como da alas a su triunfalismo el gobierno, a través de este otro dato. ¿Cuál es el otro dato? No es el dato de paro EPA, el estadístico, el homologado con Europa, no. Este se hace, se guisa y se lo comen directamente ellos. ¿Cuál es este paro? El de las personas que acuden al SEPE, al Servicio Público de Empleo, para pedir un empleo. Si ustedes están parados y no van, no aparecen. Pero amén de eso, amén de eso, que es muy habitual, cuidado porque las trampas se han disparado. Todo lo que están viendo, y ahora se lo vamos a detallar, es gente que no aparece en la estadística oficial, con la cual ellos hacen su triunfalismo. El PSOE hace su triunfalismo y dice España va bien. Bueno, España va bien, repito, con esos datos y con estos con los que ha explicado Mario y con los que vamos a explicar ahora, España, repito, doble de paro de la tasa de la UE, doble. ¿Vale? Y ahora les explicamos estos. En la estadística que sale cada mes, atención, ¿cómo se está vaciando esa estadística? Parados registrados totales que se han contabilizado en el último mes, 2,8 millones. ¿Cuáles no se han contabilizado? Y los vamos a contabilizar aquí. Lo que se denominan otros no ocupados, gente que está en formación, 212.000, fuera, no están contabilizados, son parados, son parados, pero ellos consideran que no, que porque están en una fase de formación, aunque no tengan empleo, aunque sean otros no ocupados, aunque estén demandando empleo, los sacan de la estadística. Vamos con el siguiente bloque, con disposición limitada, que solicitan determinado tipo de trabajo, de menos horas, con determinados requisitos, 270.000 personas, fuera, los que están en ERTE, 22.000, fuera. Resultado final, 3,387 millones, 3,3, prácticamente 3,4 millones de personas inscritas en el SEPE, que no están trabajando y, sin embargo, lo que se está publicitando es esto. Nada más y nada menos. Más de medio millón de personas excluidas de la estadística.